Todos por Bolivia, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El objetivo personal y de todo el equipo que estamos manejando como Fonadín y del Ministerio es que Yungas desarrolle, tal vez en este tiempo de transición, podamos meterle desarrollo a Yungas. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de los Yungas de La Paz, autoridades municipales, sindicales, jejuves y base en general, conjuntamente con el personal del Fondo Nacional de Desarrollo Integral Fonadín, instancia dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, llevarán a cabo una reunión de coordinación sobre proyectos que se desarrollarán para el bien de la población yungueña. Es la cooperación de la Unión Europea con DITIZA, son 5 millones de euros para poder hacer estos proyectos a diseño final. Y en este caso, la Unión Europea, mediante el Fonadín, vamos a entregar a cada municipio el proyecto para que lo podamos ejecutar. Voy a pedir siempre la unidad de los Yungas, ya que ahorita estamos reunidos, yo sé que están acá ejecutivos, están alcaldes, concejales, veremos el bien de nuestro, más que todo de Yungas. Me parece muy bien para empezar hacer un diagnóstico, cómo están los Yungas, cómo están por Inquisivi, cómo están por Subyungas, cómo están por No Yungas, qué necesidades hay en las comunidades, en los municipios. Y qué bueno que entre alcaldes y autoridades, eso podemos decirlo así, y de manera muy coordinada. Nosotros como alcaldes, siempre vamos a estar dispuestos a firmar cualquier tipo de convenio, porque siempre va a llegar, así llega un granito de arena al municipio, esa obra se queda para el municipio, no nos vamos a llevar nadie. Hoy día mi retorno a mi federación irugana, a mi municipio, va a ser muy alegre, como dicen aquí el director del Fonadín, dice, comunidades que no han recibido proyectos, dice. Muy agradecido estoy. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, todos por Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!